Música 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 ¡Venga, Venga! ¡Venga! 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 ¡Venga, Venga! ¡Pueso! 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 Salta el pan, amor y lupa. Salta el pan, es lo que quiero. Salta el pan, amor y lupa. Salta el pan, es lo que quiero. La rica salsa que yo te tengo, que eres un toque especial. No se puede comparar, con mis sonidos pasajeros. Salta el pan, amor y lupa. Salta el pan, es lo que quiero. La rica salsa que yo te tengo, que eres un toque especial. Porque a veces hay un esclero, y yo bailaba despidiendo. Más que al menos, no me lo salta, es lo que quiero. Salta el pan, 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 es lo que quiero. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!